Bajo un calor agobiante, Deportes Melipilla, quien vistió de amarillo y San Antonio Unido, jugaron un partido de carácter amistoso en el Estadio Tomás Bata. Para los potros sirvió para ir viendo el once titular que podría utilizar el técnico Orlando Mondaca en el debut en el campeonato de segunda división este domingo con Iberia, mientras que para el técnico de San Antonio Roberto Álamos sirvió para ir viendo jugadores de cara a lo que será su participación en el campeonato de la tercera división. El partido se jugó bajo una modalidad de tres tiempos de 30 minutos cada uno de ellos. El local comenzó jugando con Esteban Valdivia, Sergio de la Valle, Alem Gorosito, Leonardo Oces y Branco Cochina, Maximiliano Pizarro, Guillermo Llanos y Freddy Munizaga en el mediocampo, para dejar en ofensiva a Johans Dulcién, Sandro Berríos y Cristian Pavés. Por su parte, el forastero alineó a Gonzalo Rabanal en el arco, Sebastián Bolívar, Marco Hurtado, Nicolás Paiva y Cristian Abarca en defensa, César Núñez, Juan Pablo Vega, Alejandro González y Patricio Retamales en el medio, para dejar en ofensiva a John Agüero y David Saavedra. Fue Deportes Melipilla quien se adelantó en el marcador a través de Sandro Berríos y con ese gol finalizó la primera parte. En el segundo tiempo empataron los Lilas por intermedio de David Saavedra y minutos más tarde fue el propio Sandro Berríos quien volvió a colocar en ventaja a Deportes Melipilla y llegaba a su término la segunda fracción. Para el tercer tiempo los entrenadores realizaron varias modificaciones y fue aquí que el visitante logró la paridad de las acciones con gol de Rodolfo Torres. Finalizado el cotejo, el técnico Orlando Mandaga se refirió a lo que fue este partido. Bueno para nosotros todo lo que sea partido previo a nuestro comienzo es bueno. Lamentablemente tuvimos dos solamente y un tercero que igual con un equipo del fútbol amateur acá que fue bastante bueno, el ideal hubiesen sido unos seis partidos para afinarnos y quedar mejor futbolísticamente pero bueno en vista del tiempo y todo hay que ponerle ganas y yo creo que fue un buen examen hoy día ante un buen equipo que ya viene trabajando hace rato, yo creo que nos sirvió y lógicamente uno saca las cosas buenas, las malas, las podemos analizar y de manera tal de no cometer los errores que cometimos hoy día y llegar mejor con la idea a ese partido que pienso yo que tenemos que ganar en casa y vamos a hacer todo lo posible por hacerlo. El técnico aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la hinchada melipillana que asista este domingo al Roberto Bravo Santibáñez. Sí, por supuesto, yo lo he dicho en otros medios, es súper importante la gente para el jugador cuando el jugador ve la galería o las tribunas con bastante gente se motiva más y necesitamos de ellos, necesitamos, espero que puedan ir y nosotros por supuesto que vamos a tratar de dejar todo en la cancha para brindar un buen espectáculo y poder dejar los puntos en casa. El partido que marcará el debut de Deportes Melipilla en la segunda división ante Iberia está programado para el domingo 18 de marzo a contar de las 16 horas. Para todos los interesados, el valor de las entradas es el siguiente, galería mil pesos y tribuna dos mil pesos.